Nenito, y aquí continuamos con un video más viejito Puchica, usted está entretenido ahí, allí está Puchica, está en la jugarata Haciendo una obra y el sol siento, se le va a ahumar va, y el bolsón está bien bonito Tiene como 16 depósitos Ah no, este animalito, es casi una despensa Si, al trocker, belleza el bolsón, belleza, chulada, único Bueno, Nenito, como están los mentados, incentivando el amor, pues allí como va el vaivén ¡Marie! Hola Hola El Nenito no sabe El Nenito no sabe No Pero va quedando rica Oh, chica que no, si ya le digo el gran olorazo Rene, como no anda, hombre, grandes platas de comida, voy a comer a cara azul Ok Bueno, pues Ya vi que era príncipe, le dijeron también Solo por eso una constante Si yo le voy a ir a la señora para encontrar al príncipe, tiene que besar a este sapo Lo besa Y de seguro le habrá caído hasta la boca ¿Eh? Yo beso Si Si no le hago sol, me decía papi, me decía príncipe azul Y usted cuando le decía, y me dice papi Y me dice papi Él viene a la madre, él viene a la madre Pone las pilas, gente, ahí para vender Si ¿Ya pasó? Ya pasó, dime Ya pasó Estime, papi Karim, amor Y que no le dijo que lo amaba hasta los huesos No, eso si no, no, como ya ya, hasta ahí ya no incentivaba Ya no, da Ya incentivaba como un halago para que el cliente vaya aquí, ve Cuando vaya y esté solo de nuevo, ahí va a ir, de nuevo ahí Si, yo al mismo ¿Cachado lo va a hacer? Al mismo puesto voy a ir a comprar Bien bonito Ya veo el cliente y hoy aquí Oye, esposo le va a ir cuando lo vea Puey chupi Venga esposo le va a ir, pase adelante le va a ir No, ahí está serio, vamos a grabar más o menos semana santa y para que no juega semana inglesa con el lenito ahorita en semana inglesita no ha probado esta de acuerdo de hacerlo? no, semana semanita párese ahí se puede levantar y el lenito le puede hacer presente ahí para ahí nosotros le vamos a indicar que le fuego mientras la gallina se secosa vean que cada molina le vamos a explicar la táctica como es mejor después de un gustazo un trancazo mejor trancazo y después gustazo si porque si primero come se le puede ah pues si juegue entonces voy a tener baja energía bueno usted digamos que se va a parar hay así y se va a poner de espalda con el lenito nosotros vamos a mencionar un este hay así si yo dijera lunes ustedes tienen que voltear a ver vayan allí como no se voltearon a ver no quedaron las dos caras así viendo es es cachetada para el nenito y si los dos quedan viéndose así es beso para acá es beso es que todas chocan de la barba esa petatera allá de no estos bichos de repollo me estaban quitando entonces está de acuerdo a jugar o mamma James? usted no me ha perdido no es que a usted le van a tomar las cachetadas es que a usted le van a tomar las cachetadas cuando estén así cruzados usted me lo pepena a él es que bueno allí usted va a tener la oportunidad de desquitarse pues pero espérese me voy a acordar primero algo que me haiga molestar no no porque no funciona se hace muy drástico luego porque yo me acuerdo de la clary y de ramos ramosito colorado dianita también a chapito hinchadita le dejó el cachete estrés bien acento y él con Simba jugó? yo con Simba si y yo nunca lo pude besarse mira y tu vete es a punto si hace un video lo podíamos hacer a poquito a mi lo que me mataba era de que que no pudo verse usted cuando nos tocaba la cachetada la Mariela me hacía así primero y que eso no me importa a la mujer que me estaban haciendo ya está blanda ah mmm yo le decía un solo Mariela si te hago mal así cuando yo venía así ya está blanda y yo era muy jugado y me lo hubiera tocado ay dios mío ahí juegan ustedes pero ustedes juegan pero a nalgadas siempre hago lo le hacía aquí y a la mano y a la mano y a la porra solo aquí le hacía a la mano aguadita la mano y duro duro este Juan también le hubiera agarrado este Juan voy a traer las tortillas voy a traerlas voy a traerlas voy a traerlas entonces voy a traerlas pues paso a otra sala 3 pesos de tortillas no no sea bayunco no sea bayunco yo me voy a comer nada más 3 tortillas ay si hey Juan me han contado que las espadas que fueron allá al a la barrita si te hagan como 3 pescados 3 pescaditos me jampe 10 tortillas y 5 cocos andame y 10 tortillas 10 tortillas si bien rica y Manuelito que decías Manuelito Esteban solo y la boquita brilla ay dios mío decían y solo me decían porque llegó el capo capito capito allí y dijo que yo había alargado la mano como 16 veces noo bárbaro le dije fueron nada más 7 veces si demasiado si fíjese que estaba viendo unas cosas allá marie de ahí detrás de la casa lo vamos a ir a ver ahí vamos a ir a ver el paisaje para allá para grabar de ahí de la casa para allá para que pase para ver que quede el video para que no quede solo aquí entre casa para ver ponerle un fondo para allá un fondo un fondo como favora ay sáquenme ese buchi ay buchi o sea que eso ya están pedaciados pues ay me dice papi ay me dice papi ay me dice papi ay me dice papi según yo la estaba grabando sin ir el teléfono aquí para el suelo gracias y al amigo braulio 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 y a la amiga marilena marilena gracias gracias que buchito este si es comido ay si lo vamos a empapar de comida eh saludito ahí para mi amiga pilar que siempre está ahí pendiente de los videos que decirle bendiciones a mi amiga estrella también Juan hola ay dios mio nenito patillo asado patillo asado allí por donde zambito se anda uno en el rillo allí los negociamos con los clientes 10 pesos 10 pesos 10 pesos el patillo baroncito de año caro cariñoso si si ahora 10 pesito lo menos que vale son 6 7 dolares 6 7 dolares ajá mi suegra me daba un gran patón a ver si todavía me lo da no lo quiso la niña un gran patón es que a mi me gusta en tamales pero es que la pelada y cuantos hace cuanto tiempo le dijo hace como unos como unos 15 días vamos ahora una tarde le voy a llamar hoy y le voy a preguntar y lo hacemos así como lo hago yo zancochado con este eh hojas bien zancochadito ya después se destapa y se meten dos pulles de leche los mejores se curten bien así y se les amp discord lo que es salsa negra mostaza y amarilla y cubito mejor que una gallina a ratito nosやってmos nuestro postre 4 se había mostrado allí la amiga Petra patrocinó estos dos un varón y una hembra compre los bebidas Es que son llenitos Una carnita algo moradita Rica Ellas no saben todavía Ay Dios mío Arrata un besipota La Camila está de cumpleañera ¿Quieres ver? Dos está cumpliendo Tres años Tres años está cumpliendo Bueno las bichitas Como graban video yo las voy a grabar ahora Este Bueno ¿Cómo están ahí? ¿Va a mandar algún saludito para algún amigo suscriptor? Yo les voy a mandar un saludito al gato De California ¿Y usted Cindy? Al gato ¿Y a Carlito? Dígale un saludo a abuelito Dígale Carlito Oye Carlito A Carlito Dígale bien pues Vaya ahorita así Carlito Vamos a hablar ahorita de esos aquí de Estrada es mucho ajo Hablen y de De la Cami Echémosle ahí un Venga ese bicho Que bonito de aquí va Ahí está Ese verdillo para arriba No era mejor de ir al otro lado Mejor aquí por este bicho y nosotros aquí Mejor se arruina Aquí se agarra más el bien El bien Dígale james Se agarra la boca Mamá james Chucho 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 Les estaba desmumujando comida de los pollitos Ajá ¿Qué quieren con mis huesos? Hablar sobre si quieren o no quieren jugar semana inglesa Bueno yo les traigo una propuesta ahí muy grande a ellos Ante todo pues decirles que quizás los vamos a pasar a retirar otro video No pues Está bueno Vámonos en el próximo Así que los vamos a pasar a retirar y los vemos hasta el Próximo